Para ella hay salsa también, las gorditas, óyelo. 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 Para ella hay salsa también, las gorditas. Para ella hay salsa también, las gorditas. Para ella hay salsa también, las gorditas, óyelo. 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 Yo tengo un buen amigo que le gusta la gordita. Yo tengo un buen amigo que le gusta la gordita. Tiki, 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 a bailar con los pingüinos en un chao fría con la gordita. ¡Ay, ay, 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 carrico. ¡Havy duty!